¡Ey! ¡Pastadolidia! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera Trata Mundos Que comience más rápido esto Pero estamos aquí en el final de la tercera temporada de esta serie, estamos con el RB Leipzig Y vamos a ver si conseguimos nuestro objetivo de ganar la Champions, ¿no? Es el objetivo de esta serie, ya lo sabéis, llevamos dos temporadas en Europa contando esta Con el Benfica, evidentemente, pues no conseguimos nada Y ahora, bueno, en Leipzig, pues tenemos ese sueño, tenemos ese objetivo De eliminar al Bayern de Múnich y de llegar a las en finales como mínimo ¿Vale? El objetivo, a ver, el objetivo es ganar la Champions, pero... Paso por paso, ¿no? Primero habrá que eliminar al Bayern para llegar a las semifinales Quedan seis partidos para acabar la temporada O... Sí, ocho en caso de eliminar al Bayern Nueve en caso de llegar a la final de la Champions No sé, no sé, no sé qué nos vamos a encontrar, la verdad Quedan cinco partidos segundos en Liga, me importa un poco Hay uno contra el Bayern que será decisivo para intentar ganar la Liga Pero es que me importa mucho más este partido contra el Bayern que el siguiente Que es que la Liga me da igual, tío, que me da igual que acabar primero, que segundo, que tercero Que cuarto incluso, siempre que nos clasifiquemos para la Champions Tenemos al Bayern como rival en el Allianz Arena, empatamos a uno en casa Y claro, esto nos deja en desventaja Nos deja en la situación de que estamos obligados a marcar un gol Y vamos sin Werner y si matáis el I Manda huevos también, el tema de lesiones, que me hayan lesionado dos jugadores en el momento clave Manda huevos, manda muchos huevos también Pero con esas dos bajas tenemos que tirar contra el Bayern Nos enfrentamos a ellos en el Allianz Arena Como digo, venimos en un empate en casa Y... Pues no sé qué nos vamos a encontrar Pues no sé qué nos vamos a encontrar Mira, el Liverpool y el Madrid ya están en semifinales, eh Ojo Ojo a eso Ojo a eso en caso de pasar, pero antes Es que hay que eliminar al Bayern Bayern de Múnich, Rasenbolsport, Leipzig Vamos a ver el partido, vuelta de los cuartos en final de la Champions Y ganamos al Bayern de Múnich, claro que sí, joder Claro que sí Con gol de Domi Van de Beek Estamos en las semifinales Estamos entre los cuatro mejores equipos de Europa Con ese gol de Van de Beek Joder, Van de Beek, Van de Beek, qué clave eres Qué clave, qué clave, tío Qué fichaje, qué fichaje hicimos, eh Qué bien, tío, qué bien Pues había dos partidos contra el Bayern Hemos ganado el primero de ellos, el que decidía la Champions Queda ahora el que decide la Liga El que decide la Liga Y en el que solo nos vale ganar Porque si no gano Si no gano no hay Liga Sí, si no gano no hay Liga Y tenemos rival en Champions Tenemos rival en Champions Queridos amigos, es el Real Madrid Y la otra es Liverpool Atlético de Madrid Habría preferido al Atlético Habría preferido al Atlético Si tú piensas que elegir uno, dos, tres El Madrid El Madrid Deliz que no llega Bueno, a ver, ha llegado Ya está para jugar, puede jugar Pero no está físicamente bien Que fue que va Diasil Vamos a ver la rueda de prensa previa Tenemos un partido ahora, alguna semana perdón de descanso Hasta el siguiente partido Que será contra el Bayern Leverkusen Y dependiendo de lo que ocurra ahora Pues intentaré ganar la Liga Si no ganamos ahora El siguiente partido contra el Leverkusen iré con los suplentes Para que los titulares estén al 100% contra el Madrid Alguna esperanza Hombre, si ganamos claro que tenemos esperanza Si ganamos no perdamos los primeros Si no ganamos Olvidado Porque tendría el Bayern 2 de ventaja en caso de empate Y evidentemente si perdemos ya se pondría con 5 Vale, pues después de ganar al Bayern de Múnich en la Champions Toca ganar al Bayern de Múnich en la Bundesliga Lo conseguiremos por segunda vez Consecutiva en apenas 3 o 4 días No lo sé Leipzig-Bayern Y ganamos el segundo al Bayern de Múnich Pero bueno, Van de Beek de nuevo Que aparece que marca También lo hace León Górezka Marcando a su ex equipo Y acabamos de ganar dos partidos seguidos al Bayern de Múnich Dos partidos Dos partidos No hemos perdido los últimos tres contra el Bayern Ojo a eso Y dos partidos que acabamos de ganar Y que eliminan al Bayern de la Champions Y nos dejan en primera posición a la Bundesliga Ojo a lo que acabamos de hacer, eh Ojo a lo que acabamos de hacer Porque es bastante increíble Problema ahora El Bayern va partido por semana Es decir, el Bayern va a ganar los cuatro partidos que le quedan Y nosotros no vamos al partido por semana Porque tenemos la Champions Tenemos al Madrid Y ya veis aquí Leverkusen-Madrid Bastante cerquita Friburgo-Madrid También bastante cerquita El de Leverkusen tiene que ir los titulares Y este de Friburgo irán los suplentes Y espero que los suplentes ganen al Madrid No, no, no queda Al Madrid no Pero bueno, perdón Al Friburgo Al Friburgo, no al Madrid Vale, vayos de Leverkusen A ver Yo podría aquí sacar a los suplentes Perder este partido Porque sacar a los suplentes Se quiere perder Y centrarme en la Champions y adiós Pero vamos a intentar jugar legales Vale, vamos a intentar Hacer las cosas bien No sé si el Madrid se estará jugando A la Liga Española No sé si el Madrid va a llegar Con más descanso que nosotros Pero sé que Sé que el Madrid nos puede eliminar Y en caso de que el Madrid nos elimine Ganar la Bundesliga Pues hombre Sería un consuelo Vaya Leverkusen Rassenbols por Leipzig Vamos a ver el partido En el Bahía Arena Creo que se llama No, no lo sé Vaya Leverkusen Leipzig 0-3 Ganamos Y goleamos con un doblete de Rodri Y con un gol de Van de Beek Van de Beek ha marcado Los tres últimos partidos ¿No? Sí, sí, sí Ha marcado los tres últimos partidos En los dos del Bayern y en este Pues increíble Increíble Van de Beek Increíble aquí Porque suma una buena victoria Fuera de casa Contra el Bayern Leverkusen Y vamos a ver Cómo llegará contra el Madrid Pero es una victoria Seguramente era El partido más difícil Que quedaba de Liga Y sin él seguramente Vale, sí, tiene un traspaso No sé, está muy bien Que quiera un traspaso Pero yo para vender a un jugador Tengo que recibir una oferta por él No se entiende el juego todavía A estas alturas De verdad, tío Estamos ya en junio Estamos en junio De 2020 Por favor, tío Y el juego sigue diciendo Gilipolleces, tío Esas cosas no las arreglan, tío No hay nadie que le diga Oye, arreglad esto Que no está bien Parece que no hay nadie A ver, hace meses que Félix No marca Lo que pone en cuestión Su capacidad de goleador En los partidos importantes No voy a decir que marcará hoy No voy a decir que marcará hoy Porque igual no marca Voy a decir que va a trabajar en ello Tengo bastantes opciones En ganar A ver No vayamos de sobrados Que es el Madrid No podemos ser de sobrados Porque es el Madrid Eso es todo Bueno, yo a Félix Que lleva meses sin marcar Por lo visto ¿Cuántos goles lleva así En general en la temporada? Soao, ¿cómo vas? Hombre, ha metido 20 goles En la temporada En 43 partidos No sé, es el segundo máximo goleador No sé cuánto tiempo Llevará sin marcar Pero Pero es el segundo máximo goleador Eso de llevar a meses sin marcar No sé hasta qué punto es cierto Oye, a ver Si la tradición será verdad Pero es el segundo máximo goleador Del equipo Y ahora mismo Con Werner lesionado Es el máximo goleador Del equipo ¿Y a Werner qué? Pues Werner No, Werner sigue fuorísima Pues con Werner fuorísima Con Joao Félix en punta Y con el resto de nuestro once Nos vamos a enfrentar a Madrid Vale, lo que iba a hacer era Ver la plantilla de Madrid Vamos a echar un ojo A la plantilla de Madrid Tiene la cultura en portería Rafael de Briggs Skriniar Grimaldo Marquinhos Odegaard en Don Belé Arriba Dybala Insigne Y Eden Hazard Si vamos comprobando posición por posición Pues quepa Courtois Courtois tiene un punto más Defensa Evidentemente Carvajal es mejor que Rafael Delic Kimpembe Pues Delic tiene un punto menos que Skriniar Y Kimpembe tiene uno más que Debrich Y tenemos a Robertson por encima de Grimaldo Dos puntos Marquinhos Rodri Pues Marquinhos tiene un punto más Interiores en Don Belé Odegaard Nosotros Goritzkabandebek 88 a los dos Y arriba Dybala en izquierda En derecha perdón 91 Sancho tiene 90 Eeeh Joao Félix tiene 89 Mejor que Insigne Dos puntos Y después claro Tenemos a Jaxomodoy Que tiene 85 por los 90 de Hazard Estamos ahí Estamos al mismo nivel Esto va a ser Una eliminatoria igualada Una eliminatoria que comienza En Santiago Bernabéu Donde sería bastante clave Marcar algún gol Real Madrid Rassemble for Leipzig Necesitamos marcar un gol Necesitamos marcar Y no solo marcamos Sino que ganamos al Madrid Con Jaxomodoy Con McAllister 1 2 Victoria de Bernabéu No, esto es esto Os juro No contaba con esto No contaba con esto Para nada No contaba con esto Tío Hemos reventado Hemos reventado la banda Esa de Rafael Seguro Seguro Hemos reventado la banda De Rafael Seguro Mira, ha marcado A Jaxomodoy Y ha marcado McAllister Que ha salido De la acción Muy cierta En esa banda Hemos reventado La banda de Rafael Que McAllister Ha marcado penalti Sí, lo sé Pero puede que haya provocado McAllister Estamos cerca De la final de la Champions Estamos realmente cerca De ganar la Champions Y Rodri suba a 90 Para celebrarlo Y Quimper En el 83 Pues claro que sí Y Quimper 88 Pues claro que sí Poniéndose al nivel del Madrid Poniéndose al nivel del Madrid Por supuesto Claro Claro ¿Qué descanso tenemos aquí? Aquí hemos tenido descanso Uno, dos, tres días Y el equipo ha llegado bien Aquí tenemos Uno, dos, tres días Y el equipo Va a llegar bien Va a llegar bien Porque ahora mismo Están perfectas condiciones Decía que iba a dar descanso Contra el Friburgo Ojo Que el Bayern Ha empatado Vale Vale, vale, vale Damos descanso Iba Iba a poner a los titulares Porque antes No han llegado muy mal físicamente Pero el Bayern ha empatado Ahora mismo Con un partido más Tiene los mismos puntos que nosotros Y me puedo permitir yo perder Que ganamos con los suplentes Que esto Era lo que tenía que pasar Vale, pero Los suplentes No están para finales este año Bacalister y Almada El dúo argentino Que marca los goles Que nos da la victoria Con los suplentes Damos descanso al equipo titular Que va a estar al 100% Para reventar a Madrid Tienes que estar ahí Tienes que estar ahí Tío Un uno, dos en el Bernabéu No podemos desperdiciar Esta ventaja No se puede desperdiciar Esta ventaja Esto tiene que ser nuestro Tenemos que estar En la finalísima ¿Tú te crees? Que yo me voy a pensar ahora Una oferta por Hacho Madoi Al Barça ¿Pero qué le ha pensado a Barça? El Barça ha visto que Hacho Madoi Ha marcado en el Bernabéu Y ha dicho Venga, vete para acá Oferta por Valdeasil La voy a negociar Porque Valdeasil Me está enfadado y tal Pero bueno Voy a pedir Voy a pedir 80 millones Para él No contemplo pedir menos No No, no contemplo pedir menos Veremos si United es pagado No me interesa Ahora mismo Vender a Valdeasil Ni me interesa nada De Valdeasil Ni nada Ahora mismo Lo que me interesa Es ganar a Madrid Confiáis Confiáis en el pase Prácticamente hemos pasado Voy a decir eso Porque sale las palmas Aquí y las palmas Suben la moral Pero No ¿Cuál es la sensación Respecto al partido anterior? Pues nuestra estrategia funciona ¿Crees que podréis mantener Este tremendo ritmo? Hace nada me estabais hablando De que veníamos En una mala recta Que es verdad Que veníamos En una mala recta Pero de repente Hemos ganado dos partidos Seguidos al Bayern Hemos ganado al Bayern Leverkusen Ganamos al Madrid Lo suplente ganaba al Friburgo Oye, pues la recta negativa Ahora es positiva Muy positiva Y estamos A 90 minutos De llegar A la final De la Champions Jugamos en casa En el Red Bull Arena ¿Y qué nos vale? Nos vale ganar Nos vale empatar Nos vale incluso Perder por 0-1 Rasmus por Leipzig Real Madrid En casa En el Red Bull Arena Y empatamos Ahora estamos En la final De la Champions No, no, no puede ser Tío Estamos en la final De la Champions Con el Leipzig Tío En la primera temporada Con el Leipzig Tío, increíble Increíble Tío, increíble Increíble Con nuestras jóvenes promesas Tío, con Sandro Tonali Marcando Con Sandro Tonali Marcando Tío Bah, qué bueno Tío Lo tenemos ahí Y la Bundesliga Que parecía imposible La Bundesliga De repente De repente Estamos a punto De ganar De repente Estamos a punto De ganar La Bundesliga De hecho Quedan dos partidos Ganando el siguiente Soy campeón Increíble Completamente Increíble Lo que hemos conseguido Con el Leipzig Tío Mira que Mira que tuvimos Un comienzo Un comienzo difícil Recuerdo yo ahora El comienzo De la serie Vamos al calendario Vamos a A retomar un poco Ese inicio Un comienzo duro Además con problemas En la Champions Veamos ese comienzo Yo recuerdo Cuando dejamos Punto Perdá Perdimos contra Manchester United Perdimos también Contra el Bayern de Múnich Perdimos contra Manchester United De Inter Perdimos dos partidos Seguidos en la fase De grupos de la Champions Teníamos solo Tres puntos Cuando cerró La primera vuelta También con el Bayern Pues perdimos en la Champions Y ya ahí Pues se complicó un poco Perdimos con el Bayern En la Bundesliga Perdón Y ahí ya Se complicó un poco La Bundesliga Pero como fuimos Remontando Ganamos al Inter Y a United En los partidos De vuelta Y ya Pues Tuvimos un Un mejor Funcionamiento Del equipo Eso hasta Hasta este mes de marzo Donde habíamos tenido Otra vez Un bajón importante Con otro empate Contra el Hoffenheim Que no hemos ganado Ni en la ida Ni en la vuelta Con la derrota En la vuelta Contra la Juve Aunque pasamos La eliminatoria Con otro empate En esa ocasión Contra el Borussia Dortmund Un empate Contra el Bayern De Múnich En Champions Pero Después hemos conseguido Ganar al Bayern De Múnich Por partida doble Hemos ganado al Bayern Leverkusen 0-3 Hemos ganado al Madrid 1-2 en el Bernabéu Hemos ganado al Friburgo Y ahora empatamos Contra Madrid en casa En un partido Que nos ha clasificado Para la final de la Champions Tuvimos momentos duros En la serie Sobre todo con la Champions Que estuvimos a punto De quedar fuera Y ahora mismo Estamos en la final No sé si contra el Liverpool Atlético de Madrid Ahora veremos Pero estamos en la final Y eso Eso hay que celebrarlo Hay que celebrarlo Por todo lo alto Ahora celebraremos Cuando jueguemos Quiero mirar un momento Werner llega Werner es una pena Werner era el máximo goleador Del equipo Hasta que se lesionó De hecho Sigue siendo el máximo goleador Del equipo Porque Diogo Felix No lo ha alcanzado Y no sé si lo va a alcanzar 2-0 Ganamos al BLFL Y somos campeones Somos campeones Porque quedan 3 puntos en juego Y aunque el Bayern Haya ganado Ya habéis visto Que en empatea puntos Soy campeón yo Aquí el juego No va a decir nada Porque todavía Por puntos El Bayern me puede alcanzar Pero soy campeón Soy campeón Lo hemos visto antes En caso de empatea puntos Yo estoy por delante De Bayern de Múnich Y eso significa que Es que no sé Si estamos por la particular O por la general Tío Creo que estamos Por la general Si estamos por la general Matemáticamente Todavía se puede clasificar Todavía puede ser primero Pero le saco 15 goles Son los campeones Son los campeones De la Bundesliga Vamos a ganar Una Bundesliga El Bayern de Múnich Cosa completamente Histórica Y puede que consigamos La Champions Y hagamos un doblete Más histórico todavía ¿No? El Bayern quiere A Calum Hatcho Godoy Va a ser que no Va a ser que no Queridos amigos Va a ser que no Va a ser que no Que A Calum Hatcho Godoy Se queda aquí Con nosotros Para ganar esta Champions Cerramos la Bundesliga Con un partido Con frente al Stuttgart Partido ya sin mucho misterio El equipo titular está bien No creo que se lesione nadie Y los suplentes Bueno pues han tenido Veis un participación Ahí contra el Friburgo No han fallado Y se agradece Ganamos 0-3 al Stuttgart Y por si había alguna duda Somos campeones De la Bundesliga Ganamos la Bundesliga Con el Rassemblement Por Leipzig Algo que no pensaba Conseguir hoy De hecho No pensaba Ni ganar la Bundesliga Ni llegar a la final de la Champions Pensaba Si me iba a ser el Bayern de Múnich Una vez hemos eliminado Al Bayern de Múnich Pensaba que me iba a eliminar En Madrid Y en Bundesliga Pensaba que no íbamos a ganar El partido de Liga Contra el Bayern Pero sí Hemos ganado ese partido de Liga Que a la postre Ha sido clave Para acabar Colocándonos como líderes Después el Bayern Ya se ha dejado Más puntos Pero Si el Bayern no hubiese perdido Contra nosotros Igual nos habría dejado puntos No lo sé Bueno vamos a ir a Rodri Con la ensaladera La ensaladera Que es como se conoce Al trofeo Y la final de la Champions De la Bisaí Es contra el Liverpool El Liverpool Que ha eliminado al Atlético de Madrid No como la Biblia Real Pues Ahí está Pues ahí lo tenemos Se viene La final de la Champions Contra el Liverpool No sé dónde se jugará ¿Molaría jugarla en Bernabéu? ¿Molaría jugarla en Bernabéu? No sé No sé dónde se va a jugar No tengo ni idea Se jugará en Estadion Europa Como hacen siempre Es una posibilidad Bastante real No sé dónde se jugará La final Lo veremos ahora Pero Oye Claro Estoy pensando La serie prácticamente Acaba aquí El objetivo de la serie Era ganar la Copa Libertadores Que ganamos con Boca Era ganar la Champions Espérate un momento Un momento Si se ha retirado Porque yo he pasado de negociarlo Ha hecho modo Y por 100 millones Al Borussia Dortmund Quédate quieto Estáte quieto Estáte quieto Estáte quieto que no Estáte quieto No No No, no, no No, no No voy a dejar que se le haga a Chumbo Decía Pues adiós Pues adiós Oye Pues no lo entiendo Porque ahora está jugando bastante Desde la lesión de Werner Es titular en el equipo No entiendo Por qué no quieren Renovar Bueno, verdad A todos De ser por 100 millones Al Borussia Dortmund Decía El objetivo era Ganar la Copa Libertadores Que ganamos con Boca Ganar la Champions Que si no ocurre nada raro Vamos a ganar la hora Con el Racing Ball Sport Lazy Y ganar la Copa Asiática La Champions o Asiática La cosa es que La Champions o Asiática No la vamos a poder jugar Porque no hay forma Que yo desde aquí Me vaya a Asia Y si la hay Lo intentaremos En el próximo Emisodio Haremos un directo E intentaremos Irnos a Asia ¿Vale? Hoy vamos a acabar Esta tercera temporada Y la semana que viene Haremos un episodio Intentando A ver qué Qué opciones me dais A ver qué podemos hacer Para irnos a Asia Vale, pero no pensemos en Asia Pensemos en Europa Pensemos en la Champions Porque podemos conseguir La primera Champions Del Racing Ball Sport Lazy Así que sin más Vamos a por ello Aquí estamos No sé En qué estamos Estamos jugando La verdad Lo he leído antes Pero no he hecho mucho caso Estamos en el Arena Aufsalk No me suena a esto Ser esta de Aufsalk La verdad No sé No sé dónde estamos Pero es la final de la Champions Nos enfrentamos a Liverpool Y podemos conseguir Y podemos conseguir La primera Champions Del Racing Ball Sport Lazy Y además Podemos cumplir Con el objetivo De la serie El objetivo De la serie era este Ganar la Champions Y estamos a punto De hacerlo Ahí vemos nuestro camino Como hemos eliminado A la Juventus Al Bayern de Múnich Al Madrid Y aquí Porque es la final Es que Hablamos seguramente El mejor equipo de Italia El mejor equipo alemán El mejor español Y el mejor inglés Ojo al camino Que hemos seguido Para llegar hasta aquí Bueno El mejor alemán Bueno Entre Bayern y nosotros No estaría Pero sí Después de nosotros Si nos consideramos A nosotros los primeros El Bayern sería el segundo Aquí vemos A nuestros jugadores Nuestro once Que es una locura Que tenemos aquí En el Leipzig Y sin más Pues vamos a por todas Vamos a por el partido A por la victoria Y a por la primera Champions de Leipzig Ojo al balón de Van de Beek Para Joao Félix Que parada de Aguilar No sé quién era el portero ¿Vale es Alisson? Ponía a Aguilar Ahí abajo Será la defensa Era Alisson Ha fallado Joao Félix El primer tiro Pero no El segundo Qué buena combinación O extra Que se la va a dejar A Van de Beek Para que entre A empuje Y marque El segundo Pues muy fácil Sancho Dejando atrás A Nathan Ake Y definiendo El palo largo Para hacer el tercero Justo En la última jugada De la primera parte Sentenciamos Esta final Que vamos a ganar Claramente a Liverpool De momento Félix, Van de Beek Y Sancho Han sido los goleadores Con esto Nos vamos al descanso Está muy bien Está muy bien Pinta muy bien Esta final Parece que vamos a Ser campeones Qué bien Al Salvador Llenando a línea De fondo Pasa atrás Y es Goretzka Que entra A reventarla Y hacer Otro más Va a lograr espacio Para Joao Félix A aquel que no se entera De nada A aquel que no se entera Y a Félix Que de final A la perfección 5-0 Se acabó el partido Ganamos 5-0 Al Liverpool Y somos Campeones De la UEFA Champions League Acabamos De cumplir el segundo Objetivo de esta serie Que era ganar La Champions Solo nos queda uno Vamos a quedar La Champions Asiática Que es el objetivo Imposible Es el objetivo Imposible Por lo que digo Yo creo que no vamos a poder hacerlo Haremos un directo La próxima semana E intentaremos Llegar a algún equipo asiático De alguna forma Ya veremos Cómo hacemos Para que me echen Y me lleguen Tengo ofertas de Asia Pero Puede ser Que no lleguemos A hacer eso Y que la serie Acabe con eso No lo se Lo he dicho Habrá un directo A la semana que viene Y no se Ya en ese directo Probaremos cosas E intentaremos De alguna forma Llegar a Asia ¿Qué podemos? Bien ¿Qué no podemos? Se acaba la serie Y listo Y ya pues entraría Una serie nueva En el canal ¿Vale? Por aquí vamos a ver Cómo levanta El título Nuestro capitán ¿Quiénme? El capitán es Werner Pero bueno Está lesionado Levanta a Kimpembe Y vemos ahí Cómo ganamos La primera Champions Del Dragon Ball Sport Leipzig Ahí tenemos Este título Que tanto ansiábamos Al final Hemos conseguido El doblete Incluso Decíamos que la Bundesliga No era importante Pues toma a Bundesliga También Ganamos al Bayern En el enfrentamiento directo Y ganamos la Bundesliga Y ganamos al Bayern En la Champions Y ganamos al Madrid En la Champions Y goleamos al Liverpool En la final Que bueno Eso ya Lo he jugado yo Pero el resto Esto ha sido simulado Lo habéis visto Y oye Ha sido histórico Temporada histórica Con el Leipzig Es la primera vez Que teníamos modo carrera Con este equipo Y oye Pues ¿Qué más podemos pedir? ¿No? Doblete Bundesliga Champions Es que no podemos pedir Nada más Y mira que yo Comienzo de la temporada Decía que no estábamos Al nivel Que podíamos competir Pero que a lo mejor En los cuartos En los semifinales Pues oye Pues Hemos ganado la Champions Parecía que no Pero hemos aparecido Y hemos ganado La Champions Vamos a hacer un repaso A la Bundesliga Y a las estadísticas De la temporada Y aquí vais a poder ver Un poco Ha descendido El Stuttgart Y el Arminia Bielefeld De hecho tenía Los dos últimos partidos Del día Era contra ellos Qué suerte La nuestra El Colonia Tendrá que jugar El playoff Para permanecer Y en Europa Entran Bayern Leverkusen Hoffenheim Y Schalke Supongo ¿No? ¿Quién ha ganado La DFB Boca? Nada más Vaya Pues sí Efectivamente Entran Schalke Bayer Leverkusen Y Hoffenheim En Europa League Entran De Frankfurt Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Y nosotros En Champions Eso es lo que nos deja La temporada en Liga Una derrota Contra el Bayer ¿No? O sea La ruta fue La ira contra el Bayer Y tres empates Dos contra el Hoffenheim Y uno contra el Borussia Dortmund Esos han sido Nuestros pinchazos Solo cuatro pinchazos Supongo que eran 30 partidos Es una temporada Muy muy buena en Liga Y después en la Champions Pues bueno Ya lo habéis visto Hemos eliminado A Juve Al Bayer Al Madrid Y hemos ganado Al Liverpool en la final Y al margen de eso Al margen de eso También tenemos La fase de grupos Donde tuvimos Al Manchester United Y al Inter Y donde tuvimos Al punto de quedar afuera Y de hecho Vamos a ver la fase de grupos Vamos a estar un ojo A la fase de grupos Porque tuvimos Cerca de quedar afuera Hicimos una primera vuelta Realmente mala Y después en la segunda vuelta Mejoramos Pero Una fase de grupos Igualada En la que pasamos segundos Pasamos segundos de grupo Con 12 puntos 13 para el United 10 para el Inter de Milán Y jugándonos el pase Hasta la última jornada Nos jugamos el pase Hasta la última jornada Porque si hubiésemos empatado Ese partido Contra el Manchester United Habíamos acabado con 10 puntos Los mismos que el Inter Muy ajustado El clasificarnos Y al final Hemos acabado ganando Es increíble Pero es Completamente cierto Hacho Modoy No sé qué hará ¿Te vas a ir al Borussia Dortmund Habiendo sido titular En la final de la Champions? ¿Te vas a ir al Borussia Dortmund? No 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 A ver Aquí hay un problema Acabo de liar Le acabo de liar El problema es que no he guardado la partida Y si a este le da Por pedirme aquí O si soy yo el que tiene que poner Lo que tiene que poner este jugador No voy a saber cuánto poner Claro Y también te digo Si yo a este jugador Le quiero poner la cláusula baja Para llevármelo a otro equipo Va a ser que no Va a ser que no puedo Hablemos del salario Te estás pasando Te estás poniendo mucho No sé si le estoy poniendo mucho Oye le voy a poner un 80 para asegurar Oferta justa Pues seguramente le he pagado de más Pues sí Pues sí Seguramente le he pagado Bastante de más Pero mejor eso A perder al jugador O a arriesgarme a perder al jugador Vale Hacho Modoy renovado Evitamos esa tontería Y el sabor de Borussia Dortmund Y por otro lado Lo que me voy a enseñar ahora Que si importa Que son las estadísticas De esta temporada Podéis ir viendo por aquí Vale Uno a uno Y ahora veremos Los que más han jugado En las posiciones Y los coales Y las asistencias Y todo eso En fin Buena temporada Muy buena temporada Temporada en la que A mitad En el mercado de invierno Hubo fichajes Muy interesantes Jugadores que Han acabado siendo Realmente importantes El jugador que más ha jugado Ya lo veis aquí John Félix Sancho por ahí también Goretzka Kimpenman Carvajal y Matais Delix por así Hubo un 42 En cuanto a goles El que más Timo Werner Se queda por detrás De John Félix A tan solo un gol Pero quiere decir Que Werner ha jugado Bastante menos Van de Beek Ha marcado 18 goles Finalmente Ojo Van de Beek Que ha tenido ahí Una racha final De marcarle En tres partidos seguidos En dos seguidos Al Bayern Otro al Bayern Leverkusen No sé si contra el Madrid También ha marcado Van de Beek No sé Pero ha sido increíble La racha que ha tenido Van de Beek Aquí al final Y después con más de 10 goles Sancho Modoy Goretzka Sancho también con 10 Buena temporada Goleador En asistencias Goretzka El que más con 12 Sancho con 10 Y ya con un poco menos Yo Félix 8 Marcalis 0-8 7 para Londerick El último Es la portilla de las a cero Que tiene Rodri El que más 17 En esos 40 partidos 16 para Goretzka Delic Kimpen B Y poco más Veamos el tema De De los números Del equipo ¿Vale? Han sido 55 partidos 44 victorias 6 empates Y 5 derrotas De las 5 derrotas Pues uno ha sido en Copa Uno ha sido en Copa Uno ha sido de Liga Contra el Bayern de Múnich Dos han sido De la fase de grupos De la Champions Contra Manchester United De Inter Y la otra que me queda Es la de la vuelta De la Juve ¿No? Entiendo El partido de vuelta Contra la Juve Que perdimos Diría que sí Bueno 148 goles a favor 37 goles en contra Gran temporada Mayor traspaso Sancho 105 La mayor venta 115 de León Bailey Poco más que comentar En cuartos de Copa Caímos Pero hemos sido campeones De la Champions De la primera liga Temporada Como digo Completamente histórica Creo que no hay mucho más Que comentar por aquí Acaba la tercera temporada De esta serie Y lo dicho La semana que viene Habrá un directo Y veremos que pasa Veremos si nos podemos ir a Asia O no Dejadnos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Puede que sea al final Del modo cargar de tantamundos Así que nada Espero que os haya gustado la serie La serie como idea Está muy bien Es difícil llevar a cabo a la FIFA Porque no te puedes ir Al equipo que quieras Ni a la liga que quieras Y dentro de esas limitaciones Pues hemos conseguido ir de Sudamérica A Europa Pero ahora de Europa A Asia Olvidaos Pinta muy difícil En fin Es todo esto por aquí Como decía Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!